Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Luis el Mago saludándolos. Impresionado con algunos mensajes que llegan y hoy otro me llamó la atención de una chica que me comenta que se operó, que se puso bubis, que se puso petacas, que se hizo liposucción, casi pierde la vida, tratando de lograr un cuerpo más atractivo. Y ahora pregunto, ¿atractivo para quién? ¿Para todos los hombres que la miran? ¿Atractivo para esas fotografías que a veces se sacan para el Facebook que pareciera que lo único que vale son sus bubis? ¿O atractivo para qué? Cuando en realidad la mujer es hermosa por donde se le vea y como se le vea. Es cuestión de que tú vibres en esa frecuencia. Es cuestión de que tú, mujer, te sepas exquisitamente bella. Eso es todo. Esa es la cuestión. Los hombres, cuando están con alguna mujer que es extremadamente atractiva o que tiene un cuerpo de esos esculturales hechos por la medicina moderna, pues simplemente la presumen y muchas veces la terminan desechando o otras tantas veces la terminan perdiendo o despreciando. Cuando en realidad la belleza viene de adentro, del corazón, acompañado con obviamente tu belleza física que ya la posees. Entonces, recuerda que no todas las mujeres gustan al mismo hombre. Una güera, una morena, una trigueña, todas son distintas, todas son hermosas, todas son perfectas. No creas que poniéndote aquello o haciéndolo otro o sacándote unas fotografías de determinadas partes vas a lograr algo especial con ese hombre que estás buscando. Por el contrario, a veces es lo peor, porque si el hombre se enamora del cuerpo de una mujer, el amor se pierde muy rápidamente. Si tú te enamoras del dinero de un hombre, el amor se pierde muy rápidamente. Hay que enamorarse de la esencia de la persona. Hay que vibrar en esa frecuencia del amor, que es donde está la existencia de Dios y es donde estamos todos y es donde el verdadero atractivo funciona, donde el verdadero amor perdura toda la vida, con cualquier cuerpo, con cualquier sistema, con cualquier situación. Entonces, vibra en esa frecuencia, vibra en la frecuencia del amor. Pero, obsérvate en el espejo y simplemente ámate y serás muy, pero muy amada por todo el mundo, no solamente por tu pareja, sino por cualquier hombre o persona que te vea. Así que se los dejo de tarea, trabajen en ello, mírense al espejo y ámense. Es lo único que poseen. Quiéranse, chiquiense, cuídense y van a ver que vibrando en la frecuencia del amor obtienen todo lo que ustedes quieran, lo conservan, lo recuperan y vuelven a vibrar en esa bellísima y hermosa frecuencia. Cuídense muchísimo. Les mando un saludo. Soy Jorge Luis, el mago. Ahí estamos en YouTube. Síganme, estamos en Facebook también. Compartan, denle like. Es muy agradable ver que los likes siguen y siguen y siguen y que comparten estos comentarios. Les mando un saludo, un abrazo, un beso y sean felices. Y recuerden, cuídenme a los niños que son el futuro del mundo.